Cuando los reyes vieron al niño, en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel, que habla de su gloria hasta la eternidad, cuando los reyes... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Chavos, chavas, ¿qué dijeron? ¿Don Luis ya no va a salir? Pues no, fíjate, fíjate que no, ahora estamos aquí directamente en vivo desde el 6 de enero del 2012 Por cierto, ¿cómo la pasaron en Navidad? ¿Cómo la pasaron en Año Nuevo? ¿Se pusieron hasta las chanclas? No, se fueron allá, bueno mejor ni les digo nada, ahorita estamos de fiesta aquí porque vamos a quebrar la piñata ¿Y qué creen oigan? ¿Qué? No, tenemos una sorpresa, aquí ciertamente está nada menos que Cepillín y Adi ¿Cómo la ven ustedes? Ahorita los presentamos con mucho gusto, pasen para acá, aquí los tengo Son artistas de primera calidad y ustedes ya los conocen Hola amiguitos, bravo, bravo, ajá, hola, ¿cómo están? Buenas tardes Amiguitos de Tepua, qué gusto estar con ustedes en una fecha tan especial y quiero decirles que están aquí los reyes magos y va a haber regalos, va a haber bolos, hay una piñata Yo quieroarte que me va a llevar a mi casa y me iba a cantar la canción de la piñata Buena piñata, mi papi me cumplió en mi cumpleaños, qué gusto que me dio ¿No? ¿Cómo que te llamas? Supongo Luis Luis Claro, Troil Luis, Sabía que todos los niños que se portaron bien y que el niñito había no trajo nada, aquí de Madrid la casa de la cultura y la presidencia municipal, ¿les hará un regalo? Ah claro que sí, es más a los que no se portaron bien como yo me va a tocar, fíjense nomás además el regalote que tenemos aquí, el regalote ¡Qué bonito! Crédule, ahora que yo me porté mal, no hice mi tarea, no hice qué hacer de mi casa y el niñito Dios se llevó mis juguetes y vengo aquí a ver si me dan uno porque ya me voy a portar bien, porque con cepillín sí se lava los dientes y en ciencias de tarde ¡Como bien! Yo no descubro la tarea ¡No! ¡Ajá! ¡Eso lo necesites! ¡Hijo, hago la tarea! ¡Eso lo escucho! ¡No me desvielo! ¡Nada! Yo obedezco a papilla, mami, como ustedes, amiguitos, los deben de obedecer ¡Eh! ¡Y feliz Día de Reyes! En un lugar cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración Dios del cielo que hiciste la mañana y también que brille más el sol Dios del cielo bendice nuestras almas, tú que traes el amor Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fulgor, para no arde gloria toda una eternidad Dios del cielo, Señor del universo, que la tierra nos muestre el camino Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Sin vacilar, el mundo está de fiesta y cada corazón le canta esta canción Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fulgor, para no arde gloria toda una eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad